Con cerca de 8 hectáreas de plátano, lechuga, limón y otros cultivos, el productor Randy Herrera López, junto a su familia, convirtió la finca La Bendición en un lugar productivo. Mediante el trabajo casi manual, desmontaron el marabú que proliferaba y prepararon la tierra a la que aplican materia orgánica y medios biológicos. Cuando se me entregó esto estaba perdido totalmente, que no se podía ni caminar aquí. Y entonces entre la familia, poco a poco hemos ido desmontando toda la finca. He aplicado técnicas como la materia orgánica, se está haciendo con pobo. Tenemos tres hectáreas preparadas, dos para sembrar frijoles y una hectárea para ají, chile y habanero. Y las otras hectáreas se están desmontando para la siembra de arroz y la cría de pescado. La finca La Bendición ostenta la categoría de referencia provincial y opta por la nacional, otorgada por el Grupo de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar. Yaremi Madero en directo.